Testimonio, 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 regálanos tu nombre. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Luz Dali Vamos, soy docente de primaria de la institución Joaquín García Borrero. Actualmente estamos utilizando los portátiles que nos obsequiaron la gobernación del Huila, en los cuales los niños han adquirido conocimientos, hay juegos educativos. También esta herramienta la he utilizado para incorporar cartillas, en donde los niños abren la cartilla que yo les doy, les digo la página y trabajamos ahí en estas cartillas. Se trabajan juegos educativos, lúdicos, hay investigaciones, tenemos internet, entonces excelente herramienta para nuestros estudiantes. Y pues es una herramienta innovadora, los niños cada día se sienten más contentos al venir a clases, porque es una herramienta muy llamativa y muy educativa para todos. ¿Cuántos computadores tenemos en la institución Joaquín García Borrero? Nosotros tenemos casi dos computadores por estudiantes. O sea, ya tenemos, cumplimos la meta nacional, que no la han cumplido la mayoría de los departamentos, de dos computadores. Por estudiante, por estudiante tenemos dos computadores. ¿De dos niños por computador? ¿De dos niños? No, no. Tenemos dos computadores. Dos computadores. ¿Ustedes están? Estamos. Perfecto, la media está 1-1. Sí. Ya, superada. Sí, señor. Bueno, meta superada. Excelente. ¿Puedo comprar? Ah, sí. Muy contentos, muy bien. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.